Como todo el universo Oh A ver, yo no voy a cantar Les vamos a... bueno yo voy a cantar en chino a ejecutar el instrumento de cuerdas Conocido como guitarra Esta canción se llama Punk Rock La música que tanto adoramos nosotros Como Punto 5 y... No, espérame, espérame A ver, no estás poniendo atención A ver, nada, a ver, se lo vamos a pasar en mi casa Ok, entonces No sé Yo tengo canto hoy, ando enfermo Ando con Guipe Bueno, saludos Terricolas Habla Ya, pues ya Donnie Al andar vamos a cobrar todo Es que no me acuerdo donde es la rola Me siento mucho Terricolas ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oye! Mándale, bulgaré a Luffy por el fake Pues ya de ahí Sí, que me lo veré, ahora sí Salgo a la calle de todos los potentes Señoras me miran, siempre sin narices alejan Soy insultos, mierdas, burlas y risas Pero a mí me vale verla Pero no pienso cambiar Y siempre en contra del sistema voy a estar Y mi grito de guerra será... ¡Pornor! 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 Rug, Rug! Hey ho. LET'S GO. Hey ho. Let's go. Hey ho. Let's go. Hey ho. Let's go. Let's go. Un aplauso.